Hola gente de Youtube, ¿Cómo están? Espero que bien, hoy les traigo la beta de Super Smash Bros 4, el único Smash en tener dos versiones diferentes, y como no se que mas decir comencemos con este video. Desarrollo. En el E3 de 2011 donde se anunciaron algunos juegos para la 3DS y Wii U, el entonces presidente de Nintendo Satoru Iwata, hablaba sobre algunas ideas que tenían para la Wii U y 3DS, en la que dijo que una de esas ideas era la de un nuevo Smash Bros. ...y el concepto de Wii U y a la de los desarrollados de la Wii U. Nosotros nos discutimos sobre el que plataforma se desarrolló para Nintendo 3DS y Wii U. Lo que Mr. Satoru Iwata, lo que recomendó es que una idea específica para hacer Smash Bros. Como vieron, apenas el juego se estaba planeando para las dos consolas, sin tener algún avance hasta después, de terminar Kid Icarus Uprising de 3DS, en donde ahora sí, comenzó el desarrollo del juego en 2012. Por esas fechas algunos fans le preguntaron a Sakurai que personajes aparecerían, a lo cual Sakurai respondió que todavía no se había decidido que personajes estarían, también dijo sobre la posibilidad de que estuviera un personaje de Capcom. Como el juego se desarrolló en 2012, no se mostró el juego en L3 de ese año, pero se decían algunas cosas de su progreso, como que Bandai Namco también desarrollaría el juego, una imagen que mostraba en una pizarra a algunos personajes de Nintendo, y que en la versión de 3DS los personajes se podían mejorar y transferirlos a la versión de Wii U. También se dijo que la jugabilidad estaría equilibrada entre la de Mill y Brawl, para tener satisfechos a ambos bandos. Después el juego se mostraría en L3 de 2013, en una fase de desarrollo no tan primitiva, eso sí, seguía siendo etapa temprana, pero tenía un desarrollo considerable. Por eso se ven pocas diferencias, como el disparo de Samus al usar su final Smash, tiene colores opacos como su aparición en Super Smash Bros. Brawl, o como en un escenario del modo Smash Ventura, está una plataforma que al final se eliminó. Poco después de ser mostrado el trailer Sakurai dijo que el juego tendría un modo historia, pero diferente al de Brawl, en el que no habría cinemáticas. Pero poco después anunció que el modo historia fue eliminado. Posiblemente la idea del modo historia se retomaría en Ultimate con World of Light, en el que se podría decir que es un modo historia. Después de más de dos años de desarrollo, el juego se lanzó en 2014 para la 3DS Wii U, a lo cual se le preguntaban a Sakura y algunas cosas del juego, entre ellas los personajes que se consideraron para entrar al juego, lo cual es lo que mostraré. Personajes Los Ice Climbers regresarían de Brawl, sin embargo se eliminaron por una sola razón, las limitaciones de la 3DS. Simplemente por eso se eliminaron, siendo su única aparición como trofeos. Aunque en la versión 1.0 de la versión japonesa de ambas versiones, hay un glitch en el que si el aldeano pelea con Dr. Mario el público, gritara el nombre de Popo y Nana. En los datos del juego se encontró una referencia a un personaje de Rimine Even podría ser jugable. Al final solo aparecería un personaje de esa franquicia en el modo Smash Ventura. En un inicio se planeó que Dr. Mario, Pete Sombrío y Lucina, fueran trajes alternos de sus respectivos personajes, pero luego se optó por hacer los personajes independientes. De manera contraria, Alp sería un personaje independiente, pero por limitaciones de tiempo se volvió un traje alternativo de Olimar. Meutu no sería un personaje de ELC, sino que vendría desde un inicio en el juego, pero por limitaciones de tiempo no pudo estar. Los siguientes personajes se consideraron para aparecer, pero no tuvieron un avance como los anteriores. Takamaru, un personaje de un juego que solo salió en Japón, se consideró para entrar pero se descartó rápidamente, debido a ser muy poco conocido, apareciendo solo como un ayudante. Gino de Super Mario RPG, se planeó incluirlo desde Brawl, pero se eliminó posiblemente porque Square Enix no se lo permitieron, solo apareciendo como un traje. Ehiachi, de la saga Tekken, se eliminó debido a que no sabían como implementar sus movimientos en el juego, solo apareciendo como traje. Y no sería hasta Ultimate donde veríamos un personaje de su franquicia. Hablando de Ultimate, Steve y Ridley también se tomaron en cuenta, Ridley no apareció por ser muy grande, y Steve porque hubo problemas con Mohan, la creadora de Minecraft. Cloud, Fuzoya, Kerra, y Bats, fueron los personajes de Final Fantasy que se consideraron para unir a Smash en forma de DLC, siendo Cloud el que ganó, debido a que era el más reconocido e icónico. Bien ya hablé sobre los personajes, ahora pasemos a ver el contenido descartado. Para organizarme, primero hablaré de la versión de 3DS, y luego de la de Wii U. Texturas y objetos. Tenemos los modelos del traje de Chef de Kirby, el cual era su final Smash en Brawl, pero como se cambió su final Smash, este traje no se usó. Este texto que dice Mastercore en inglés y japonés podría indicar que sería un jefe independiente. También hay otro texto que nos muestra que podríamos tener un compañero en el modo clásico como en la versión de Wii U. Estos iconos de personajes se podrían seleccionar en Street Smash, pero se eliminó debido a que no se pueden elegir trajes alternativos. En los archivos existe una captura muy temprana del escenario de Little Mac, que puede que se haya tomado en el inicio del desarrollo del juego, sabemos esto ya que el diseño del escenario es más simple, y que el look del juego era más parecido al de Brawl. En el menú de personajes, estos tendrían en la pantalla superior su nombre, cosa que se removió. Este signo de exclamación no se sabe con exactitud su uso, pero se reutilizó en Ultimate para el icono de Snake. Esta curiosa imagen un perrito se encontró en los datos del juego, no se sabe si es un perrito de algún programador. Estos son algunos trofeos beta que tienen unas pocas diferencias. En algunas imágenes promocionales se pueden ver cosas distintas o eliminadas del juego. Flynn y Man tendría una versión 3D junto a la 2D, siendo la 3D eliminada ya que provocaba ralentizaciones en la consola. La pose de Peter al usar el arco era la misma que en Brawl. Por último, un trofeo de Tarja, un personaje de Fer Emblem Awakening. La razón de por qué se eliminó el trofeo, es porque, como se puede ver, su vestimenta es algo reveladora, lo cual pudo hacer que el juego tuviera una clasificación T, o incluso M, por eso se eliminó dejando de ser 686 trofeos, a ser 685. Música y audio. Música. Esta canción proviene de Kirby Eid Raid, y se usaría en el escenario de Dreamland 64 como música secundaria. Pero se cambió a un remake de Ice Cream Island de Kirby's Adventure. Un clip de voz de Rosalina extraído de Mario Kart 7 que no se usó. En este audio Kirby dice hola, pero de una forma más tierna, este audio sería reemplazado por otro don de Kirby lo dice más rápido. Curiosamente en la versión de Wii U en el modo Mario Party, digo Smash Tour, Kirby usa este audio. Un audio sobrante de Brawl, usado cuando Wario deja de ser Wario Man. Estos son los audios del narrador al crear un Mii, que se eliminaron, pero se reutilizarían en Ultimate. Estos son audios de Kirby que se usarían cuando copiara los ataques personalizados de Palutena, pero como se eliminó esta posibilidad, estos audios también. Hay más audios, pero la mayoría son sobras de Brawl, o que se usan en la versión de Wii U, así que ahora veamos el contenido eliminado en la versión de Wii U. Texturas y objetos. En las texturas de Skull Kid, este tiene el modelo de su rostro y pico, además también está un pedazo de flauta como las que usan los Skull Kids en Ocarina of Time. Esta textura muestra a los virus de Dr. Mario, los cuales aparecerían como jefes en un escenario de Dr. Mario. Por razones desconocidas el escenario a pesar de estar terminado, se eliminó, siendo también la causa por lo que los virus también se eliminarían como jefes. Puede que el escenario se eliminara por problemas en la programación de la caída de las píldoras. Estos textos se usarían para representar a lo que su nombre indica en la selección de personajes. También están estas imágenes de los jefes del juego, que su uso es desconocido, aunque puede que se podrían enfrentar en un modo jefes como en Brawl, pero eso es solo una suposición. En los archivos del juego se encontró un modelo temprano de Roy. Está casi igual, solo que no tiene los mechones de su cabeza ni su capa. Hay animaciones removidas de personajes, entre ellos están Metac Night y Pit, con sus animaciones de planear que tenían en Brawl, siendo eliminadas debido a que se quitó la posibilidad de planear. Diddy con riéndose, que presumiblemente se usaría si alguien se resbalara con su plátano. Rosalina dando un giro del que no se sabe su propósito. El rey de Dede después de usar su final Smash giraría como se ve en estos momentos. Hay más personajes pero los que mostré tienen las animaciones más relevantes. Ahora veamos algunas cosas que se vieron en imágenes promocionales del juego. Las cápsulas del juego tendrían la misma forma que en los anteriores Smash, pero su diseño se cambió a uno más redondo. Los cofres son objetos que solo aparecen en los retos Crazy Hand, pero puede que tendrían una función como los sedes, porque en una captura beta se observan en el escenario de Wii Fit. En el trofeo de Rayman, este tenía los ojos entrecerrados, la lengua morada, y los guantes y zapatos tenían más detalles que en el trofeo final. En una entrevista realizada a Sakurai, reveló que se quería realizar un escenario basado en Kirby's Epic Jairn, pero se cambió la idea para crear un escenario basado en Yoshi's Woji World. Para finalizar mostraré la música y audio. Esta música se usaría si salías del modo clásico después de perder, pero se cambió por otra. También en los datos del juego está la versión japonesa de la canción de Ashley, la cual solo se usa en la versión japonesa, no la pondré porque el vídeo se haría más largo. Este sonido se usaría para un ataque personalizado de Pitch. Estos audios son del narrador, usados en la versión 1.10, pero se encontraron en los datos de las versiones 1.9 para atrás, lo que sugiere que se usarían desde el juego base. Esta última frase no se dice en todo el juego, pero podría usarse en algunas situaciones específicas. Los siguientes audios son de Corrine, tanto su versión masculina como femenina, estos se usarían al recibir un golpe fuerte, pero por alguna razón al recibirlo se quedan en silencio, siendo la única manera de oírlos en la prueba de sonido. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo. Espero que les haya gustado, y si es así, no olviden suscribirse. Antes de irme les quiero decir algo, siento haberme tardado en hacer el vídeo, pero es que me daba flojera XD, pero bueno, como compensación en la pestaña de comunidad, pueden votar el tema de mi siguiente vídeo. También les quiero decir que me hice un Discord, por si gustan unirse. Y bueno el celder 8 se despide. Chao. Que bien salí en esa foto. Oye, ¿puedo aparecer en un vídeo? Claro, solo que tendrás que esperar. Bueno, a esperar entonces.